¡Ah, no! ¡Brian Free, Lea! Lea, Lea, aviso que Lea arrancaba. La tijera es más fuerte que tu pie de Free. ¡Dale, bueno! ¡Dale, bachama! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Fuego! 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 La pepa, la pepa. ¡No, no la pegue, no! ¡Reacio! ¡Aaah! ¡4x4, me hacen nada! ¡Ahora sí! ¡Ey! 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 Entro rapeando tranquilo, adentro en la improvisación. ¿Qué onda, Lea? Hoy no viniste por la plata, viniste por mi canelón. ¡Eso lo sabíamos todos, que te gusta salchichón! Cállate porque yo soy más sincero Te voy a demostrar que en los ritmos Cuando vengo soy primero Que te gustan los tiros Te apago el foco de un tiro Y después este es el ID Está bloqueada por chistero No me digas nada que eso es mentira Nega, solamente no es la crema No le digas que este miente, nena Porque dice ser sincero y habla de ecosistemas Venga, homie, cállate, corqui Yo vengo, canelones 29 Voy a venir a buscar el ñoqui Así que contala, ándate pa' allá O chupala, la pala te la recopro Te das cuenta, Brian Fee Que tu fritaino sale en la semana Ñoqui, se lo meto en la concha a tu hermana Así de una, con rimas bien llanas No te onda, leas un libro y tire una palabra Ojalá que no te alcance la muerte Si hoy comemos ñoqui, te doy el plato Poné la moneda abajo a ver si vos ya tenés suerte O no sabés cómo se dice eso Pero bueno, no podés verme Pero esos raperos para mí que ahora jueguen Que llega este ley, pero esto se interfiere Solamente hace rap y suele Y este masoquista a mí me llama a todos los 29 ¿Qué decís? En el compás Le metés ese ñoqui a mi hermana Que la pija no sabés usar Idiota, dale contala Gusano, si mi hermana coge porque es un ser humano Lo que pasa es que vengo y a este lo retuerzo Tanto que no se le cae ni un verso Así de una Mi abuela me enseñó que abajo del plato Se ponen dos pesos Está flayando No sé lo que me dice pero lo estaba contando Que tu abuela te dijo que se ponían dos pesos Y le agregaste uno, no estabas sumando Estabas sumando pero a vos te basta mal Yo hago métrica negro, esto es criminal Solamente sueno cristal y va mal Tu hermana coge pero como animal Como animal Le pones dos pesos, maladiste, se ensucia Yo le pongo pan Encima para las patas Te digo basta No te traigo fanta Te traigo ritmo y canta Tiempo, aplauso gente Jurado, tres, dos, uno Pasamos a la voz de paz Pasamos a la voz de paz